hey qué pasa gente yo soy de rock youtube como ven esta una partida de Carlos Tutti Black Ops 3 en nuevo por equipos les vengo a informar que en esta partida me sacó un brutal me hirió un poco ya que me faltaban tres nomas y se acaba la partida y me mataron pero nada les vengo a mostrar como juego un poco yo y andaba con la racha de puntos que era el UAV el relámpago creo y el hater es el combustible orbital como ven ahí saqué la guadaña gente disculpen por no subir tantos vídeos que está un poco ocupado en temas del estudio cosas así por el estilo y voy a retomar un poco recién el 4 los niveles de campaña y como ven ahí está con la guadaña aguantando ahí me faltan 120 puntos para el hater estaba esperando uno por ahí y ahí dieron el relámpago creo que me hizo una baja ahí no sé si lo recuerdas creo que sí sí ahí tenía el hater ya ahí va 11-3 ahí como ven aguantando un poco este estaba campeando ahí van despiador racha de 10 recién iba con la cuda de allá con silenciador y cargador rápido y creo que se ha fundado no lo recuerdo bien ahí está un poco difícil ahí me hago una doble baja aquí no sé cómo no nos pude matar solo me hice una baja ahí aguantando un poco casi me matan ahí me metí hacia donde están los enemigos me respawn un poco estaba esperando ahí a ese lo dejé tocado pero ahí se lo lo maté me faltan 55 puntos para el relámpago creo que era sí ahí está me fui a la casa me quise arriesgar no había un campero encima ahí ahí ya tenía el relámpago iba inexorable recién racha 15 como ven íbamos ganando la partida estábamos jugando en el mapa metro íbamos 16-3 todavía este mapa es súper bueno a mí me gustó cuando recé la primera vez que lo jugué gente también les quiero mostrar ya la nuclear que me saqué que la tengo guardada pero no la no la he subido por el tiempo como estaba aguantando ahí por ahí se salía uno por acá ahí teníamos ya me faltan cinco puntos para la racha punto ahí está la realidad un poco nervioso porque ya me podían matar ahí está viendo si había uno a ese no sé cómo lo maté de pura suerte creo ahí perfecto inflacable racha 20 y como ven la partida ya se está acabando con 82 60 ahí tuve que meterme nomás respawn para jugármelo si no no me voy a sacar alguna racha por ahí ahí me hago a ese y mato a ese ahí creo que activé la guadaña si ahí excelente ahí me tiré ahí me hago una creo que ya allí iban brutal o iban 24 ahí brutal ahí que y tuve que está haciendo lo más rápido posible para intentar sacarme la nuclear pero no lo conseguí ahí ahí me quitaron ese ahí me fui y me la jugué nomás y ahí me mataron y eso fue todo por gente aquí ya estaba terminando la partida ya me ayudaría mucho un like un suscribirse y un comentar y nada por gente espero que les haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo adiós